Buenos días, jóvenes. Bienvenidos al Seminario de Investigación del CIO. Como ustedes saben, pues este es un esfuerzo que hace la institución para que ustedes puedan tener la oportunidad de ver otros campos de investigación y sobre todo, pues tener la oportunidad de si identifican algún tipo de colaboración en su línea de investigación, pues puedan también establecerlo. En esta ocasión, nuestro ponente es un egresado de la maestría en optomecatrónica que aplicó a la doble titulación con la Universidad de Borgoña y pues actualmente está en la Universidad de Lorena en Francia, en donde después de haber hecho su doctorado en la misma, podemos decir, centro o instituto, este, pues está laborando. Entonces voy a tratarles de nuevamente leerles lo que él nos hizo favor de proporcionarlos como una semblanza. Él es Julio Andrés Iglesias Martínez, profesor investigador en la Universidad de Lorena, Francia. Anteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Tecnológico de Carlush KIT en Alemania en el grupo de Martin Werner. En 2023 estuvo un doctorado en microtécnica por la Universidad de Borgoña, Franco Condado, VFC, en Vestanzón, Francia. En 2019 recibió una doble titulación de maestría en control para mecatrónica verde, Grimm, por la misma universidad y otra en optomecatrónica por el Centro de Investigaciones en Óptica, CIO. En 2014 completó su licenciatura en física por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, en México. Desde su tesis doctoral, sus investigaciones se han centrado en el diseño y caracterización de metamateriales acústicos y mecánicos, así como cristales fonónicos a diversas escalas. De esta manera, pues no me queda más que cederte la palabra, Julio, para que nos platiques acerca de tus logros en investigación actuales. Y, pues obviamente, al final de tu ponencia, daremos pie a preguntas por parte del auditorio. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a Geminiano personalmente por su invitación. Y doy comienzo a este seminario con mucho gusto, que intitulé Metamateriales mecánicos y acústicos desde estados estacionarios hasta decenas de megahercios. Primero voy a dar una pequeña recorrida, amigo, que ya mencionó el doctor Geminiano. Yo estudié en la UAM, la licenciatura en física, luego hice mi maestría en Optomecatrónica, en el Centro de Investigaciones en León. Y luego fue una cuestión de doble titulación para ir a Besant en Francia para hacer mi doble titulación en teoría de control. Algo que quiero destacar es que había tres lugares para esta oportunidad y yo fui el único que se atrevió. Yo desde ahorita digo una invitación a que se atrevan a darle el salto para Europa. En la universidad, dentro de mi maestría, hice mis estudios, mi tesis de maestría en el Instituto de FEMTO, ahí en Besantzón también, a cargo de Sara Benchabane. Y luego ahí mismo, en el Instituto de FEMTO en Besantzón, realicé mi tesis doctoral en microtecnica, donde trabajé con Mohamed Kadic y Vanzan Loth. Mi tesis doctoral fue acerca de los cristales fonónicos y materiales acústicos. Seguí con un postdoc, un breve postdoc en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe en Alemania, en el grupo de Martin Berner. Y ahora mismo soy investigador, soy enseñante, profesor investigador en la Universidad de Lorena, donde trabajo en el Instituto Jell-Lamur, en el grupo de metamateriales acústicos y cristales fonónicos, liderado por Van der Dynassoa. ¿Qué son los metamateriales? Los metamateriales son estructuras artificiales que tienen propiedades efectivas que van más allá de las encontradas en los materiales normales que encontramos en la naturaleza. Estos metamateriales pueden tener propiedades muy exóticas, por ejemplo, índices de reacción negativos. Este es un ejemplo mostrado para microondas. También podemos hacer capas de invisibilidad por ondas no solo electromagnéticas, pero también acústicas, y también podemos hacer, perdón, listo, también tenemos metamateriales acústicos capaces de absorber de muy buena forma un gran aspecto de ondas. También dentro de los metamateriales existen las secciones de los materiales programables, donde tenemos el control de alguna propiedad efectiva de cada una de las unidades que constituyen nuestro metamaterial, haciendo que se actúe de cualquier forma. Por ejemplo, aquí mostramos un metamaterial que a la hora de comprimirlo nos saca una carita sonrita. Si hablamos de propiedades efectivas, también podríamos clasificar dentro de estos mismos metamateriales a los cristales fonónicos. Los cristales fonónicos son también estructuras artificiales que intentan imitar o más bien inspirarse de las redes cristalinas normales. Estas estructuras, gracias a nuestra periodicidad o también puede ser a las resonancias locales de cada unidad constituyente, genera rangos de frecuencia donde no existen modos donde puedan propagar dichas ondas. A estos espacios le llamamos band gaps o bandas prohibidas. Lo importante de esto es que son todos diseñados por el hombre, entonces podemos tener un gran control de las posiciones de nuestras band gaps, de las bandas prohibidas. Esto hace inmediatamente algunas aplicaciones directas usándolos como filtros o también como guías de onda o también se pueden usar como sensores y muchas otras cosas. En mi plática voy a comenzar con estos cristales fonónicos que van a tener una banda prohibida extremadamente grande, no solo eso, también en frecuencias muy elevadas para 3D y a microescala. Si vemos en la literatura, tenemos dos tipos de mecanismo para estas bandas principalmente. Tenemos el mecanismo de Bragg que gracias a la periodicidad y la interacción entre las ondas, las ondas interactúan de forma destructiva generando estas bandas prohibidas. Pero en el caso de las 3D no podemos acceder a frecuencias muy elevadas gracias a problemas de fabricación de dificultades en la fabricación. Por otro lado, podemos llegar a las frecuencias muy altas, hablábamos de gigahercios o casi cerca a los gigahercios, pero estas estructuras van a estar en 2D. En este cristal fonónico, por ejemplo, se usaron resonadores locales en forma de pilares y gracias a tener este resonador local va a alentizar de cierta forma una parte de ondas haciendo una interacción destructiva de nuestras dos ondas generando nuevamente nuestras bandas prohibidas. Entonces, ¿hay alguna forma de hacer un cristal fonónico que sea en 3D y con frecuencias muy elevadas? La respuesta es que sí. Y no es tan complicado. Tenemos que diseñar un cristal fonónico con dimensiones muy pequeñas. Por ejemplo, este cristal fonónico, que se basa en esferas conectadas por pequeños pilares, tiene la característica de que tenemos una periodicidad de tan solo 300 micrómetros. Y también unos pequeños pilares de solo 40 micrómetros. Todo esto en 3D. Pero la gran ventaja de tener estas pequeñas conexiones es que podemos usar los dos mecanismos de drag y resonadores locales para generar ondas gigantes, bandas prohibidas gigantes y en alta frecuencia. Por ejemplo, en este caso de 0.5 MHz hasta 7.5 MHz. Estas frecuencias son muy utilizadas en el ámbito médico. Entonces, es de gran interés. Problema, ¿cómo entonces vamos a poder fabricar dicha estructura tan complicada? Para ello, hacemos uso de la litografía a dos fotones. Esta litografía a dos fotones, que durante mi test utilicé la impresora comercial llamada NanoScribe, se basa en que se mandan unos pulsos a centosegundos y gracias a una interacción de óptica no lineal podemos hacer que solamente haya una polarización de nuestra resina en una área pequeña, justo donde está el máximo de nuestro foco, de nuestros ases. Dando la posibilidad, y gracias a que nuestra resina es viscosa, poder imprimir en el aire y hacer estructuras muy complicadas. Un gran ejemplo de esto es el caso de un metamaterial que se llama pentamódico, donde tenemos estructuras muy complicadas y completamente en 3D. Tenemos resoluciones que llegan a 100 nanómetros y la principal dificultad de este tipo de tecnología es los tipos de materiales que tenemos acceso a eso. Simplemente es de materiales de tipo de plástico, son acrilatos. Utilicé para... Entonces utilicé esta tecnología para poder fabricar mi cristal tonónico. Y aquí está la estructura. Tenemos que... Todo está muy bien resuelto. Tenemos... Para poder construirlo, tenemos que imprimir toda una celda unitaria, luego movemos con un piezo eléctrico el substrato y imprimimos la siguiente celda unitaria y así construimos absolutamente todo nuestro cristal tonónico. Muy bien, ya tenemos nuestro cristal tonónico. Ahora, ¿cómo vamos a caracterizar eso? Pues para hacer eso usamos un privómetro tipo Doppler y el uso de un Network Analyzer, un Vector Network Analyzer. Gracias a esto podemos poner un traductor de tipo piezoeléctrico en la parte de abajo de nuestro substrato para excitar ondas acústicas, vibraciones en la base de nuestro cristal. Esto provocará que toda nuestra estructura vibre y medimos estas pequeñas vibraciones en el orden de nanómetros con nuestro vibrómetro de tipo Doppler. Aquí están los resultados experimentales y podemos ver que efectivamente tenemos una... Podemos comparar nuestra señal de salida. Digamos que es en la parte del substrato qué tan amplio tenemos nuestra excitación, que estamos en el orden de unos 10, 1 milímetros por segundo. Justo cuando comienza nuestra gap, que está mostrada aquí en gris, baja a nivel de señal de ruido, luego asciende otra vez donde encontramos, donde se acaba nuestra gap, mostrando una fuerte atenuación justo en nuestra gap. Si comparamos esto con la temperatura, podemos observar que nuestro cristal fonónico trabaja en 3D y también trabaja a frecuencias muy, muy, muy elevadas. Por ejemplo, tenemos una frecuencia que es de un orden de magnitud mayor, comparada con un trabajo anterior hecho de las cristales, que les mostré al principio, de estas balines en resina apóxida. Perfecto. Ahora, ¿qué podemos hacer con este tipo de cristales? Una de las aplicaciones que primero se usan con este tipo de cristales es hacer guías de onda, pero estas guías de onda tienen ciertas partes negativas. Una guía de onda clásica tenemos nuestro núcleo y nuestro cladding que tiene una velocidad de onda menor que la de este núcleo. Y podemos cambiar este cladding a nuestro cristal fonónico trabajando justo en las frecuencias donde está nuestra banda prohibida. Esto nos hace posible poder transmitir las ondas a través de este núcleo. Perfecto. Declaren con mayor velocidad que el núcleo lucido. Sin embargo, este tipo de guías de onda normalmente son multimodos y si hay cualquier defecto en los cristales fonónicos, su funcionamiento van a disminuir. Es por eso que hace ya más de una década se empezaron a hablar de los cristales topológicos en aplicación a nuestros cristales fonónicos. El primero en mostrar esto fue con Román Flory rompiendo nuestra eso fue gracias a que rompió la time parity symmetry y gracias a eso se puede hacer un cristal topológico de tipo floque. Estos cristales topológicos tenemos cuando existen una diferencia de fases una que por ejemplo aquí que tenemos un flujo de aire que gira a una cierta dirección de un lado de una cierta dirección y del otro lado de la otra dirección se pueden decir que están en distintas fases topológicas. Y cuando tenemos una interfaz en estas fases fotopológicas es posible hacer es posible utilizar durante esta interfaz como una guía de onda. de la misma manera es posible hacer de una forma más sencilla con simplemente hacer dos fases topológicas distintas pero de tipo geométrico. sin embargo este tipo de estructuras las dos tienen una frecuencia de trabajo muy limitada que puede ver aquí porque el funcionamiento principal es que girando por ejemplo en este en el caso más sencillo que son de los Valley Hall Edge Modes cuando hacemos girar este pequeño triángulo que constituye nuestro cristal fonónico podemos abrir o cerrar esta cap que está aquí. Listo. Cuando tenemos estas dos distintas bandas podemos transmitir como lo había mencionado sin embargo el ancho de banda está limitado por qué tanto podemos abrir nuestra banda con este giro lo cual nunca es mucho. Para poder para poder superar esta dificultad aplicamos una en lugar de utilizar los cristales fonónicos más clásicos de topológico más clásicos como los de Valley Hall Effect ahora vamos a usar los que son de tipo Glide Reflection Symmetry ¿Qué quiere decir? Si vamos a ver los distintos tipos de simetrías de los Freezy Group que existen existen los P1 los HOP los Spring bla bla y luego comparamos en nuestro en nuestra química de topológica cuáles podían tener propiedades topológicas vemos que había una lista específica entre las donde se encuentra la Glide Reflection Symmetry esta Glide Reflection Symmetry ya se había utilizado para hacer guías de onda de 1D en microondas y también mostrado en cristales fonónicos pero en guías de 1D sin embargo esto simplemente es otro cristal fonónico es un cristal fonónico 1D no podemos decir que hay dos fases distintas entre una y otra ¿qué pasa entonces si tenemos una interfaz y otras a dos cristales fonónicos con este mismo tipo de con ese tipo de de simetrías bueno primero vamos a elegir nuestro cristal fonónico el cristal fonónico elegido es el más simple de todos que se basa en una en varillas de metal en agua sumergidas en agua y ¿por qué elegimos esta? porque nos permite tener una una banda prohibida muy grande luego simplemente hacemos desplacer nuestra nuestra nuestro cristal fonónico exactamente media 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 distancia de nuestra periodicidad ¿cómo luce nuestra nuestra dispersión? bueno tenemos que en el caso más clásico nuestra banda prohibida se encuentra ahí sin ningún inconveniente sin embargo cuando aplicamos este pequeño desplazamiento encontramos que existen ondas que guían a través de esta pequeña interfaz de la misma forma que estábamos hablando de nuestras guías de ondas de cristales fonónicos pero con la gran ventaja que tenemos un gran ancho de banda en el que podemos trabajar perfecto ¿por qué se genera esto? esto se genera gracias a que gracias a que la 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 reflection symmetry si tenemos una estructura en general de la glance symmetry nos obliga automáticamente a ver una que puede la existencia de una degeneración exactamente en el punto x de nuestra banda de nuestro diagrama de bandas justo aquí y justo aquí va a poder estar esta degeneración cerrando así nuestras ondas que transmiten como puede ver esta degeneración de hecho se encuentra en todas y cada una de las bandas no solamente en nuestra banda de conducción sino también en nuestra banda de todo nuestro material muy bien entonces nos preparamos para hacer el experimento es un experimento muy sencillo simplemente con ayuda de una impresión láser podemos hacer estas placas con agujeros donde instalamos estas varillas de metal lo ponemos todo bajo el agua y vemos cómo transmite la onda aquí podemos ver de forma que cuando tenemos una cuando tenemos una glycim en este caso glycimetría tenemos efectivamente una transmisión para casos intermedios podemos ver cómo se están cerrando estas bandas por ejemplo con este parámetro se refiere a qué tanto hemos deslizado nuestras dos cristales podemos ver que se juntan justo cuando nuestro deslizamiento es la mitad de nuestra periodicidad como se esperaba y que tenemos y tenemos que entonces controle eso eso demuestra que existen estas ondas en las interfaces pero solamente en glycimetry no hay ningún glyc reflection symmetry porque nuestra estructura ya tiene de por sí este tipo de simetría qué pasa mínimo de forma haciendo simulaciones de forma teórica cuando no tenemos este reflection symmetry solo tenemos el deslizamiento este glide symmetry podemos ver que como no tenemos el completo frequency no hay una degeneración de nuestro modo en el punto x y entonces nuestra banda se mantiene abierta en contrario si tenemos una glide reflection symmetry se logra hacer este cerramiento de bandas y poder usarla como por ejemplo un tunable filter que con simplemente mover dos nuestras dos superficies una media de nuestra de nuestra periodicidad lo cual puede ser muy muy pequeño en este caso por ejemplo son 2.2 milímetros podemos hacer de que sea completamente que transmita completamente un ancho importante a que no transmita nada muy bien utilizando esta misma idea desarrollamos de forma teórica también lo que se le llama tuteless pumping usando estos cristales topológicos ¿a qué se refieren con este tuteless pumping? nos referimos a la posibilidad de poder pasar energía de un extremo de un nuestro cristal al otro haciendo un simple cambio de nuestros parámetros de cristal para poder hacer ello nosotros elegimos este anillo split ring resonador acústico que podemos hacer cambiar la rotación de nuestros cristales y también nuestra nuestra deslizamiento entre las dos unidades utilizando eso podemos hacer una podemos hacer un ciclo completo sin tocar envolviendo nuestro punto topológico que es exactamente en el grade of action symmetry entonces durante 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 todo el ciclo nunca vamos a tener grade reflection symmetry y gracias a eso podemos hacer pasar de un extremo al otro nuestra energía de nuestra onda de un edge mode al otro edge mode al otro extremo del edge en contrario si hacemos este mismo ciclo pero no envolvemos a nuestro punto topológico no encontramos no podemos realizar este paso de energía desde un extremo hasta el otro extremo muy bien estos son de los más clásicos de lo que he trabajado de los cristales fonónicos ahora vamos a hablar un poco de los metamateriales acústicos que he trabajado que llamamos en la literatura metamateriales de rotón like metamateriales que es el rotón muy bien los rotones es algo que se que se encuentra en los no solo en los en el en el los super superfluid superfluid elion 4 donde tiene una dispersión de onda muy una una relación de dispersión muy extraña en una material normal podemos encontrar que nuestra dispersión nuestra relación de dispersión es lineal en la mayoría de los casos sin embargo cuando vemos en nuestra relación de dispersión en en el en el caso del super super líquido elion 4 tenemos una distribución muy interesante tenemos un mínimo local al que le llamamos la literatura rotón y un máximo local donde llegamos a donde le llaman la literatura maxón ¿cómo podemos imitar este tipo de de comportamiento con los cristales con materiales acústicos? Muy bien pues en realidad no es tan complicado si dejamos de pensar en interacciones entre vecino y vecino si vemos de interacciones del vecino más allá del vecino más próximo sino incluso al tercer punto o incluso al cuarto vemos que este tipo de cristales que se llaman cristales no monotónicos tenemos este tipo de dispersión ese tipo de dispersión también tenemos ahí nuestro que podríamos llamar rotón lo que podríamos llamar maxón y esta parte negativa que también tenemos efectivamente un índice de relación negativa lo podemos ver de esa forma solamente hay que tener en cuenta que justo aquí en esta misma frecuencia tenemos tres modos que se están propagando para el caso donde hablamos del tercer vecino más cercano ¿cómo diseñar esto? bueno si podemos observar aquí justo cuando estamos hablando del tercer vecino del tercer vecino no hay mucho inconveniente simplemente bajamos esta conexión abajo y se acabó sin embargo en el tercer vecino ya podemos decir que es imposible de hacer en 2D pero podemos acceder a ello en 3D esto es lo que imita a este toy model que podemos ver aquí tenemos aquí nuestras masas esta es una masa esta es otra masa y las conexiones esta pequeña conexión acá es entre vecino y vecino y estas otras conexiones es al tercer vecino más cercano con este tipo y haciendo lección correcta de nuestros parámetros geométricos podemos hacer o podemos diseñar una dispersión una relación de dispersión muy parecida a la encontrada en el superfluido de elión 4 esto es imposible de hacer en una sola impresión si estamos hablando de ondas acústicas pero no hay problema simplemente imprimos una con las clásicas 3D printing y lo asamblamos que al final es un metamaterial de una dimensión extremadamente grande más de 2 metros pusimos y en cada una de nuestras unidades ponemos un micrófono y nuestra bocina para poder excitar toda nuestra estructura luego vamos midiendo cada una de las salidas para poder hacer construir de forma experimental nuestra relación de dispersión este es un ejemplo de la unidad número 25 donde podemos ver nuestra amplitud dos bandas prohibidas y nuestra fase necesitamos de las dos amplitud y fase para poder construir nuestra banda nuestra nuestra dispersión nuestra relación de dispersión que si comparamos directamente con la teoría podemos decir que funcionó bastante bien y aquí tenemos nuestro mínimo local uno podría pensar bueno esto es en el caso dinámico es una olvidación de las dos entre los dos entre las interacciones de vecino a vecino y de tercer vecino a tercer vecino que pasa en el caso estático bueno en el caso estático esto fue trabajado recientemente por el grupo de Martin Beckner y podemos ver que la relación de dispersión siempre hablamos de nuestra parte real pero en realidad es un sistema complejo si lo vemos en el mapa complejo y tenemos estas pequeñas tenemos estas conexiones que van directamente a la frecuencia cero a esto lo llamaron anomalous person evanescent phonons gracias a eso podemos podemos predecir la existencia de comportamiento oscilatorio en el estado estacionario lo cual se observó perfectamente durante mi estancia la pregunta fue ¿y qué pasa con el sistema eléctrico? ¿podemos hacer una relación directa? la respuesta es sí y de hecho muy sencilla porque en lugar de usar nuestros sistemas cristales en lugar de usar polímeros que se usa en forma de un pequeño resorte y masas podemos usar simplemente resistores resistores en forma de 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 cable de cable de cobre y y como tenemos estas conexiones de tercer vecino podemos también saber que va a haber un comportamiento oscilatorio con la misma periodicidad que en el caso de con el nivel del vecino estamos hablando lo cual observamos perfectamente en nuestro experimento tenemos una periodicidad de dos y una periodicidad de tres unidades y de cuatro unidades en la parte experimental estas oscilaciones se deben y también en el caso anterior del rotón y en el caso anterior de las cosas dinámicas a que tenemos un flujo de energía oscilatorio en un tipo de vórtices de flujo de nuestra onda en este caso corriente entre las diferentes conexiones de diferentes vecinos perfecto ya para terminar esta plática el último caso que vamos a hablar van a ser de los metamateriales mecánicos que son de la parte ya se diría completamente estática y de los de tipo auxéticos que es un material auxético los metamateriales auxéticos o simplemente materiales auxéticos son materiales que tienen una razón de paso negativa quiere decir que cuando estiramos nuestro material todo el material se va a ser más grande y cuando lo comprimimos todo el material se va a ser más pequeño estos materiales son muy buscados en el ámbito mecánico en los ingenieros mecánicos debido a sus grandes capacidades de absorción de impacto y otras aplicaciones muy bien directamente en el hierárquico tipo por otro lado tenemos las hierárquicas estructuras que son estructuras hechas de estas mismas estructuras entonces tenemos en el caso más común de los metamateriales auxéticos que son los rotativos rotativos ok y gracias a este tipo de estructura podemos tener una auxeticidad muy grande y cuando aumentamos la cantidad de ahora este tipo de este cuadrado va a ser hecho de un material auxético y así a diferentes niveles esto nos da un grado extra de libertad ya que estos diferentes niveles pueden ser diferentes no son necesariamente exactamente la misma estructura para poder enseñar nuestros metamateriales entonces pensando en los metamateriales en los en los rotating squares sabiendo que son un material perfectamente auxético y luego tenemos de triangles y ese ese puede demostrar y se ha demostrado matemáticamente que son imposibles de ser auxéticos entonces podemos mezclar ambas estructuras ambas fenómenos para poder jugar con el ancho de estas bisagras o estas conexiones que tenemos aquí para poder ir de un metamaterial muy auxético a un metamaterial nada auxético realizamos estas estructuras nuevamente usando la nanostripe usando fotolitografía dos fotones para poder para poder construir estas estructuras realmente complicadas y realizamos nuestro experimento comprimiendo nuestra estructura a diferentes niveles en el jerárquico aspecto jerárquicos en diferentes niveles jerárquicos y podemos ver que podemos pasar de un material extremadamente auxético a un material que es básicamente auxético aquí comparo con los resultados de simulaciones y también podemos diseñar esta estructura directamente porque la otra es 2.5D también se puede hacer esta misma estructura en un caso estrictamente 3D aquí muestro solamente un caso en el caso mayormente auxético pero también podemos ver una que podemos controlar nuestra auxeticidad de forma o la razón de Poisson directamente con estas conexiones finalmente utilizamos estas este funcionamiento de nuestra Rotating Square y nuestro Triangles para poder formar para poder hacer lo que queramos con nuestra estructura en este caso Shape Morphine o sea que nosotros tenemos una forma en la cabeza en este caso este pequeño vaso tiene esta forma que es sencilla muy bien utilizando esta este pequeño esta como inspiración podemos diseñar un material aquí que sea auxético el material abajo perdón y un material no auxético arriba de tal forma que cuando hacemos nuestra compresión de nuestro material efectivamente sale la misma estructura muy bien bueno con esto podemos podemos demostrar que tenemos un gran control en la electricidad de nuestro metamaterial todos estos materiales fueron hechos a la microescala y también demostramos que fueron extendidos a 3D con Shape Morphine Capabilities eso sería todo por mi parte pero antes no quisiera irme sin darles sino a invitarlos a que se unan o que busquen los estudiantes que buscan un doctorado completamente pagado en Francia en el instituto John Lamour donde yo trabajo donde por cierto tenemos el tubo de vacío para microfabricación más grande de Europa de 70 metros de largo entonces aquí tenemos un tubo así gigante donde podemos hacer toda la fabricación de nuestro micropodipositivo en cada una de las etapas tenemos distintas formas de caracterizar y así tener un muy buen control de nuestra de nuestro sample de nuestra muestra perfecto muchas gracias al contrario gracias a ti Julio muy interesante la plática vamos a dar lugar a las preguntas del público alguien interesado aunque sea para preguntar los datos del postdoctorado muy bien Julio a primera instancia un servidor percibe mucho del lenguaje o propiedades de la materia que son comunes en nombre en óptica ¿estas estructuras también pueden trasladarse obviamente considerando las limitaciones tecnológicas a aplicaciones ópticas? por supuesto por supuesto por supuesto todo el mundo de los cristales fonónicos está muy 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 fuertemente enlazado con los cristales fotónicos al fin y al cabo los dos tipos de estas estructuras el pensamiento es el mismo la geometría es el rey y las propiedades del material queda el material constituyente queda en segundo lugar entonces con una un juego de nuestra o teniendo un gran control de nuestra geometría es posible tener cualquier tipo de este tipo de propiedades todos los ejemplos que he dado por ejemplo tienen su contraparte en los cristales fotónicos que la mayor limitante en los cristales fotónicos es que para poder usarlo por ejemplo en longitud de ondas visibles nuestro cristal fotónico pues tiene que ser también en la misma escala entonces la fabricación es la parte más complicada lo cual no es el caso en nuestros cristales fotónicos es la gran ventaja la fabricación es relativamente sencilla porque están a mucho mayor escala las escalas son particularmente diferentes algo que pues también yo creo que al público le podría resultar interesante conocer es hablaste de aplicaciones aplicaciones en comunicaciones y aplicaciones en medicina específicamente en donde este tipo de materiales que estás desarrollando principalmente de forma teórica podrían tener una aplicación real muy bien en una aplicación aunque es el mayor problema que hoy tenemos en día de los metamateriales en general mucho se habla poco se hace lo que pero ya están usando cristales fotónicos específicamente para en los transductores de medicina de ultrasonido tenerlo como el material de atrás que absorbe la onda para poder tener un ancho de banda muy grande en los en los transductores tenemos que hacer que nuestro nuestro pico sea lo más pequeño posible y para hacer eso tenemos que absorber toda nuestra onda de atrás entonces ahorita se están usando cristales fotónicos se están implementando cristales fotónicos para aumentar nuestra nuestro ancho de bandos de utilización de estos transductores es un ejemplo también en metamateriales acústicos más grandes ya se ya se pueden incluso comprar ya se están utilizando este metasuperficies capaces de absorber muy bien el audio y con eso construir pequeñas divisores de audio entre oficinas por ejemplo que podría funcionar y se está trabajando mucho en metamateriales activos que quiere decir que ahora ponemos por ejemplo un muy parecido a lo que encontramos en los en los audífonos con supresión de ruido activa pero ahora en lugar de quitando nuestra onda hacemos una propiedad efectiva de este material y este material va a ser que absorbe mucho y gracias a eso podemos tener un gran flujo de aire pero tener un bajo ruido eso es perfecto por ejemplo para cuestiones de servidores que hacen muchísimo muchísimo ruido en los ventiladores y necesitas ventilación entonces pones este tipo de metamateriales activos donde dejas circular el aire pero no dejas circular el audio muy interesante vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta no a ver muchas gracias por la presentación materiales muy interesantes yo creo que no es tan común escuchar de estos materiales tan interesantes muchas gracias por la presentación nada más preguntar estos materiales auxéticos la propiedad debe de ser reversible es decir deben de ser capaces de poderse comprimir hasta un cierto momento pero después digamos perder esa compresión y recuperar su forma después de que se deja de ejercer la fuerza depende mucho de la aplicación que uno busca si uno busca aplicaciones para absorber el impacto por ejemplo ese puede ser de un solo uso entonces simplemente pones como los que ahorita existen para absorber todo el impacto en caso de una colisión de entre autos y ese no esperas recuperarlo pero hay otras aplicaciones por ejemplo del uso de hay una compañía que está haciendo tenis tenis con la suela auxética para absorber los impactos y ese tiene que ser reversible entonces ahí varía dependiendo de nuestra aplicación muy bien muchas gracias muchas gracias doctor que tal muy buenas tardes julio muchas gracias por la charla desde un punto de vista a lo mejor más fundamental ahí lo que conozco de estos temas nos pudieras hablar de los modos de propagación un poco más en detalle o sea por poner un ejemplo a lo que alcanzo a entender en materiales mecánicos típicamente se hablan de los modos longitudinales y transversales y por ahí he escuchado y he revisado un poco la temática de que cuando tienes estas estructuras complejas pudieras tener otro tipo de modos no sé si supieras o nos pudieras comentar algo al respecto depende mucho de que esto es en que en qué parte de nuestra de nuestra banda de dispersión estemos hablando si estás hablando de nuestras ondas con menor frecuencia ahí siempre vas a tener a longitudinales y dos transversales ok para frecuencias más elevadas es posible tener modos mucho más complejos que podemos también idear de forma con nuestros matemáticas pero también podemos matar completamente este tipo de los modos por ejemplo con el cristal pentamodo que uno ve aquí en el caso de los tridimensionales los pentamodos esa parte de los materiales aquí está los pentamodos de hecho matan por completo los dos transversales solo tienen la longitudinal entonces se actúan más como un líquido pero es un solo muy bien este nada más para una pregunta más qué tal buen día este pues yo ni siquiera sé si tenga sentido la pregunta que voy a hacer o no entendí nada en el sentido de que hay metamateriales bueno estos metamateriales tienen efectos sobre ondas electromagnéticas entonces si hay metamateriales o se puede predecir metamateriales que no solamente tengan ese efecto sobre ondas sino por ejemplo sobre que mejore la conducción guiónica hablando por ejemplo de electrolitos o de baterías o cosas así no sé si tenga sentido lo que estoy preguntando o o no si tiene sentido claro que tiene sentido estoy pensando se puede mejorar la conducción puedes tener una conducción muy extraña es lo que puedo decir en las partes de los metamateriales ahorita lo que se busca es tener un control total no tanto mejorar en la parte ya más industrial pero sí tener un comportamiento muy extraño y ahorita estamos buscando aplicaciones para estos comportamientos bueno este obviamente agradecemos mucho tu participación esperemos que ahora no sé si te ha llegado la invitación por parte del CEO pero igual te la hago saber en este momento del 45 aniversario que se está organizando y que pues obviamente nos gustaría tener a los egresados del CEO que han tenido bastante éxito en su carrera y pues obviamente ese sería un tú serías uno tú serías uno de ellos y nos encantaría tenerlos por acá visitando el CEO y dando una conferencia de forma presencial obviamente esperando que que pues sea una oportunidad poder contar contigo en ese sentido ahí veremos que está lejos México este sí este y obviamente también veríamos si hay recursos disponibles y si no tendríamos que hacer uso de tus vacaciones para que nos visitas bien te hago llegar el reconocimiento el cual pues obviamente tiene el título de la charla de inglés el cual me atreví a traducir espero no haberlo hecho mal para que por ahí si en algo te sirve pues lo tengas presente no muchas gracias muchas gracias y seguimos en contacto porque esos materiales que que imprimes nos nos parecen bastante interesantes para buscar algunas características sobre todo mecánicas de nuevos materiales como los compositos que hoy en día se fabrican demasiado pero obviamente aquí estamos hablando de materiales con estructura y los compositos son más bien una especie de mezcla de materiales ¿verdad? Sí con esta tecnología de los dos fotoletografías a dos fotones han hecho infinidad de cristales fotónicos lo cual es muy interesante y va directamente aplicado con lo que se trabaja en acción perfecto pues muchas gracias Julio nuevamente y te agradecemos y ahí te escribo después para seguir en contacto perfecto claro que sí ya te dejamos descansar porque ya es muy tarde por allá el fin de semana sí claro saludos adiós chau